El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó las protestas masivas antigubernamentales del domingo como disturbios, insistió en que las financió Estados Unidos y atribuyó el apagón de Internet móvil en toda la isla a los problemas financieros que vive su país. El acceso a la información de nuestro pueblo es un derecho. Está claro que hay condiciones complejas que se reflejan no solo en el acceso a Internet, se reflejan en el acceso a la alimentación. En Cuba no hay nadie como hay en países del primer mundo en este momento pasando hambre. Poco después de que el domingo comenzaran a extenderse las manifestaciones por todo el país en medio de una grave crisis económica y sanitaria, el servicio de Internet móvil quedó deshabilitado y dos días después aún no funciona. El monopolio estatal de las telecomunicaciones Etexa no ha dado ninguna explicación y tampoco el gobierno, hasta que hoy el canciller, sin más detalles, comparó el apagón a las interrupciones de la electricidad y las dificultades evidentes en la alimentación o el transporte. Tenemos los problemas de conectividad y es verdad que estamos en una situación compleja y es verdad que en estos días ha habido no solo falta de fluido eléctrico que repercute también en el funcionamiento de las redes, de los nodos, de los servidores, de la telecomunicación. Rodríguez también insistió en que Washington es responsable de las protestas que el domingo llevaron a las calles de varias ciudades y pueblos de Cuba a miles de personas pidiendo libertad y las tachó de disturbios a escala muy limitada, desórdenes y vandalismo, negando que se tratara de un estallido social. Aseguró que Estados Unidos ha hecho un uso obsceno de la manipulación de datos y de su monopolio de las herramientas de alta tecnología en una operación comunicacional de alta envergadura y de desinformación para desacreditar al gobierno cubano y lograr un cambio de régimen.